Por favor, no le digas a nadie En secreto, que nadie se dé cuenta Estamos saliendo mal, en secreto Y que delante de la gente lo disimulemos En secreto, te pido por favor que seamos discretos Dile a tu amiga, ¿te acuerdas? La que sabe de lo nuestro Que no le diga a nadie que nos guarde el secreto En secreto, no le digas a nadie Yo sé que es una locura lo que estamos haciendo No le digas a nadie, en secreto Pero hay algo en ti que me enloquece Y te deseo todo el tiempo En secreto Yo sé que tienes dueño Yo estoy comprometido Es tan divino el momento Que los dos vivimos Aunque a veces nos sintamos Al borde del abismo Ya sabes que te espero Donde la otra vez nos vimos En el mismo lugar No conoces el camino Lo nuestro es en secreto Hay que disimular Pues pueden descubrirnos No, 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 no te pongas nerviosa Yo sé que tienes miedo A mí me pasa lo mismo Cada vez que nos vemos Lo que estamos viviendo No lo entiende nadie Solo tú y yo lo entendemos No le digas a nadie No le digas a nadie En secreto No se te olvide Lo nuestro es en secreto Tiene que ser así No le digas a nadie Que los dos estamos saliendo Porque nos pueden descubrir En secreto Ayer un amigo mío Me preguntó Que qué pasaba contigo En secreto Le dije que no pasaba nada Que los dos éramos amigos En secreto Ya sabes que te espero Pero no es en secreto Donde nos vimos ayer No le digas a nadie Que los dos estamos saliendo En el mismo lugar En secreto Oye mami Vámonos Que los diez Es que Tú sabes Sí ¡Sí! 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 ¡Sí!